Inicio de espacio publicitario Sutil Perfumerías San Martín 2822 Y Salta 2623 Escobar Más de 150 usados para vos Ingresa a www.escobarusados.com .q En San Martín y Boulevard Pedidos al 453-4804 Camarón Bombay Restoi Bar Tucumán 3054 Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Fin de espacio publicitario Bien, continuamos aquí En este segundo bloque De retratos urbanos De esta semana hermosa Que venimos viviendo Ya palpitando las PASO Próximamente Y por eso es muy importante Que conozcamos a los candidatos Veamos sus intenciones Y en esta oportunidad En este bloque Considerando todas las preocupaciones Que tiene la gente Según el sondeo que hicimos Con nuestras compañeras De retratos urbanos El problema de la inseguridad De la naturalización Del narcotráfico Del impacto que tiene En las relaciones sociales A veces el narcotráfico La intervención de la policía Si la gente confía en la policía En fin Determinadas cuestiones Que tienen que ver Con lo que se invierte En seguridad En patrulleros En cámaras En muchísimas cosas Y vemos que esto No se soluciona Entonces nos gustaría Que nos pudieran dar Su punto de vista Respecto a esta problemática Bien Como vos decís Como bien decías Nosotros creemos Desde Barrio 88 Que hay que cambiar El enfoque de la seguridad Lo común Que se escucha Sobre todo En la clase de dirigentes Que se piden Más patrulleros Más cámaras Y sin embargo Los problemas persisten Entonces nosotros creemos Que la seguridad Debe enfocarse De una visión Participativa Y democrática Participativa Porque deben ser Los propios vecinos Quienes diseñan Las políticas de seguridad Y democrática Porque creemos Que la propia sociedad Es la que tiene que decidir Sobre los problemas de seguridad Y no delegarle Todo el problema Al Estado A través de la policía Entonces bueno Porque hay otros actores Que también intervienen En la seguridad Como son Las víctimas Los vecinos Entonces nosotros Tenemos propuestas Concretas La primera Es volver a crear Esto a las mesas barriales De seguridad Esto tiene que estar atado De otra cuestión Que está pendiente Que el oficialismo El ejecutivo actual Tiene que regularizar Que es La guardia de seguridad Urbana Entonces creemos Que hay que Constituir Las mesas barriales De seguridad Con representación De los distintos actores Colectivos De los educativos Culturales Los clubes Los vecinos Actores individuales Que hagan un curso De formación En derechos humanos Que participen Y que los comisarios Puedan rendirle cuentas A esos vecinos Que sean los vecinos Quienes intervengan Y por otro lado Santa Fe Tiene la tasa de homicidio Más alta del país Es la ciudad Más violenta del país Creemos que hay que crear Casas juveniles Para canalizar Los deseos Las expectativas De los jóvenes De los sectores populares Que son La contracara Del proceso de inseguridad Que es Si el problema De la seguridad Se lo delegamos Solamente a la policía Constituimos Un cordón Donde se castiga Y se hostiliza A los sectores populares De piel morena Que vienen A los jóvenes De piel morena Que vienen Y bueno Entonces nosotros Creemos que la solución Es la estigmatización De los jóvenes De los barrios populares Entonces creemos Que hay que construir También las casas juveniles Bueno Se acabó el tiempo De Guillermo Jerez De barrio 88 Ahora vamos Con el señor Deschi Claudio Deschi Claudio Bueno Hablar de inseguridad Es un tema recurrente Vos hablas con cualquier vecino El que va a pie El que toma el colectivo El que va en bicicleta Todos tenemos Un amigo también Que ha sufrido Un hecho de inseguridad Ahora bien Tenemos que tratarlo De que podemos hacer En el consejo Muchas veces Está vinculado A lo que pertenece A la policía Que es verdad Pero nosotros No tenemos potestad Sobre la policía Nosotros tenemos Que ayornar Todo el circuito Todo el contexto social Y municipal A favor de la policía O en este caso También que está bueno Hablar de lo que dijo Fue compañero De la guardia urbana ¿Qué significa ayornar? Justamente Para que haya menos inseguridad Todas las calles Que parecen Son necesidades básicas Parece a veces Una risa Pero son necesidades básicas Que es Tener asfaltado Tener la calle Toda iluminada Tener Taparte un pozo ¿Por qué? Porque no solamente Un patrullero Puede pasar por ahí Sino que puede pasar También lo que es Una ambulancia Puede pasar el transporte Para que la gente Pueda tomar el colectivo Entonces Está todo muy vinculado A eso Con respecto A lo que sería En materia De seguridad Nosotros queremos Que la gente Sepa que no se puede Mentir A veces Sobre esas cosas Sino que tenemos Que lograr Que el vecino Esté O sea que la sensación No sea siempre De inseguridad Sino al revés De seguridad Porque a veces Los medios Como que fomentan Y uno como que Tiene medio Esa contradicción Entonces todo el mundo Tenemos que salir A laburar Y llegar al otro día O llegar al trabajo Y volver a su casa Con respecto a eso Me parece fundamental Justamente Lo que es El ejido urbano Asfaltar Iluminar Y justamente Trasparte los pozos Para que todos Los medios de transporte Y todos los medios Municipales De la guardia urbana Por ejemplo También hagan prevención Y no solamente Sacar multa Como pasa habitualmente Bien Sigamos con el turno De Oscar Es un tema Muy complejo Muy complicado Y realmente Lo que podemos hacer Desde el consejo Es prevenir Es plantear Diferentes ordenanzas Para que el ejecutivo Articule con la provincia Pero si podemos Prevenir Prevenir Digamos En que Los barrios de Santa Fe Estén totalmente iluminados Que los barrios de Santa Fe Las calles sean transitables Que los barrios de Santa Fe Estén desmalizados Que los barrios de Santa Fe Estén integrados Digamos Con un conocimiento Conozco Los cuatro puntos cardinales La inseguridad No es solamente En la zona norte Ni este Ni el oeste También lo encontramos En todo el casco céntrico Como también En el norte De la ciudad Tiene que ver mucho Con la educación Tiene que ver mucho Con la prevención Lo que podemos hacer Del consejo liberante Si hoy tenemos Un problemático De que hay tantos asaltos En las líneas de colectivo O en los remis O en los taxis En la inseguridad Que vive El ciudadano La intranquilidad Al salir Primero porque no tenemos La adecuada Iluminación En los barrios O en el centro De la ciudad Como se quiera determinar Que un patrullero Que un patrullero Puedan dar O que los policías Puedan transitar No solamente Por las avenidas Yo creo que hay que hacer Una reestructuración Tienen que estar Con la presencia En los barrios Que realmente Tiene que estar La presencia municipal Coordinada Con la provincia Porque a través Del consejo liberante Nosotros podemos gestionar Y armar un montón De proyectos Pero no le podemos Decir al ciudadano Que le vamos a solucionar La inseguridad Porque le estamos Mitiendo Bueno, en mi caso Ahí está el micrófono Sí Estamos todos Totalmente de acuerdo En este caso Pero hay algo Que es realmente Muy importante Que es la prevención Y como yo dije Desde un principio Todo viene Tomado de la manito ¿No? Seguridad Educación Salud Si tomamos Una prevención En relación A la seguridad Ya viene Desde casa Ya viene Tanto de la parte Sistemática Como asistemática En educación Por lo tanto Si existe Un verdadero Incentivo Unas Unas normas A seguir Unas conductas La enseñanza Que recibo en casa ¿Por qué voy a tener Que salir a delinquir? Creo que bueno Como concejal Hay que participar Pero sobre todo Como bien lo dicen Mis compañeros Tenemos aquí Prevención Tratar de que Este todo Bien iluminado Que estén Las calles Arregladas Y que exista Trabajo Porque la persona Que trabaja Y que sale A trabajar Se cansa Trabajamos Todo el día Por lo tanto Tenemos la necesidad De ir a descansar A nuestras casas No de estar A la noche Haciendo nada Si estudiamos Y estamos en una escuela Estamos estudiando Una profesión Vamos a cansarnos Y a quemarnos Las pestañas De estudiar Y por lo tanto Vamos a tener que Descansar y dormir Y además que un trabajo También te da Una seguridad económica En donde las familias A veces justamente El problema Es económico Todo creo que es El eje de la sociedad La problemática Sobre todo Muchos a veces Tienen para comer Y otra que también La cultura A veces Como que hace Un poco de hincapié En el consumismo En el que tenés Que tener este celular Esas zapatillas Y a veces Lamentablemente Hay personas que A Santa Fe Le falta muchísimo A Santa Fe Le falta muchísimo La gente del norte También Porque bueno Santa Fe se ha extendido Por eso digo el norte Hacia el norte Hacia el sur Ya no se puede extender más Hacia el norte Sí Pero hay un Hay mucho Hay muchas personas Que realmente Quieren trabajar Que quieren ir a sus casas Que tienen que caminar 15 cuadras Para tomar el colectivo Las inclemencias Del clima Aquí en la ciudad De Santa Fe Hace que tengamos En invierno Tardes cortas Y a las 6 de la noche Ya sea de noche Y yo conozco Mucha gente Que tiene miedo Mirá Yo me voy a Mi casa Más temprano Tengo miedo Me dicen Las personas Yo lo que propongo Yo lo que propongo Es una sociedad Unida Para vivir Sin miedo Y con más seguridad Y con todo el incentivo Del trabajo Para que no exista Para que no exista Seguridad Y todos juntos Lo podemos lograr Bien Buenísimo Ahora nos vamos A un pequeñito Corte comercial Y dentro de un ratito Volvemos con más preguntas En este programa especial Que estamos preparando Para todos ustedes Y dentro de un ratito